Es nacido en Sinaloa, depende de quien humilde Se jaló pa'l otro lado, a darle duro al trabajo Desde allá ayuda a su gente, no los ha dejado abajo Siempre está muy al pendiente, de sus viejitos queridos Los apoya al cien por ciento, en todo lo que se ha ofrecido Porque los lleva en el alma, y les brinda todo el cariño Él apoya a sus hermanos, sin esperar nada a cambio Para que su retamosa, aquí le manda un abrazo Como recuerda a su gente, desea poder abrazarlo Es el compa Resta Mosa, sencillo y muy buen amigo En otro calo verán, anda escuchando corridos Le trae bonitos recuerdos, de su Juliakan querido Saludos a mi patrón, señor Ramiro García Hombre muy trabajador, que le ha buscado a la vida Su origen de Michoacán, esa es su tierra querida Don Pidencio Resta Mosa, señora Natalia Lugo Sus padres que tanto añoran, que Diosito me los pide Lo dice con mucho orgullo, que nunca ve los olvide Muy contento lo verán, en Juárez, 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 Juárez También Chicago y Illinois, visitando a sus amigos Pura gente distinguida, disfrutando de la vida Con su permiso a todos, ya me voy a retirar Soy Enrique Resta Mosa, no me vayan a olvidar Muy pronto allá nos veremos, en mi lindo Juliakan